Música Queríamos contarles que a partir del mes de septiembre se dio inicio a un nuevo programa, un programa de crianza, iniciado por nosotras tres que formamos parte del equipo del taller de juegos. Mi nombre es Lucía Brisa. María Nevañez. Daniel Alonso. Bueno, el programa tiene como objetivo trabajar pautas de crianza con papás de niños en edad de inicial, es decir, de dos años a cinco. Para ello nos acercamos a las instituciones educativas. Bueno, establecemos un horario posible para convocar a los papás. Vamos llevando adelante ya dos encuentros, ¿no? Sí, comenzamos en el jardín del normal, dividimos las charlas en secciones, las dos semanas pasadas comenzamos con sala de dos y tres con los papás, y esta semana comenzaremos con los papás de cuatro y cinco, un turno a la tarde y un turno a la mañana. Trabajamos de una modalidad de taller, la apuesta es abrirnos a escuchar a los papás, a las inquietudes y a las necesidades que tengan, y en base a eso desarrollamos el taller. Bueno, luego del jardín normal continuaremos con el jardín primavera, y hay una proyección para trabajar con el jardín prejuicio de Romauro Gólez. Bueno, a cada familia le está llegando la invitación, acorde al horario que programamos con los directivos y el equipo y demás, y les está llegando la información a cada uno para que puedan asistir, y bueno, nada, por este medio también los queríamos convocar, cada uno va a tener su horario. Nos parece que es una buena oportunidad porque en realidad esto surgió a partir de que estamos recibiendo en el taller un montón de consultas, y un montón de preocupaciones que tienen que ver con cuestiones básicamente de crianza. Y lo que sí aclaramos siempre es que no tenemos ni recetas mágicas, ni la realidad absoluta, pero bueno, por lo menos ponernos y sentarnos a pensar entre todos e ir orientando en cuestiones básicas, que creemos que pueden colaborar al desarrollo de cada uno de los niños. Por ahí trabajamos más que nada estos conflictos que podríamos decir de algún modo son normales en el crecimiento de los niños. Entendemos que los papás no vienen con un manual bajo el brazo, y nosotros no somos ese manual, digamos, pero por ahí podemos alojar un poco las inquietudes de los papás para acompañarlos muchas veces en esa angustia que genera, bueno, los conflictos por los cuales atraviesan los niños, ya sea temas como el control de fínteres, los berrinches, los límites, la alimentación, el uso excesivo de la tecnología, no sé si me estoy olvidando de algún otro, claro, el destete, bueno, diversos temas que les proponemos a los papás, elijan para poder abordarlos juntos. En realidad son los jardines los que convocan a los papás a través del cuadernito de los niños en un día y un horario específico que nosotros acordamos con las direcciones de los jardines y bueno, y allí nos encontramos, en las instituciones educativas. Así que bueno, los invitamos a los papás de los niños a través de los jardines que nos acompañan.